Pero en tus planes existe el hacer un desnudo total y colgarlo a través de las redes o hacer videos más personalizados. ¿Qué tú puedas poner a la venta? Todo lo vaya a comprar, dice. Pero qué chévere poder conversar contigo. A mí me gustaría saber cuándo, en algún momento viviste aquí en el país. ¿A qué te dedicabas cuando vivías en el país? Entrenaba para pelotas. ¿Y nunca tuviste un trabajito aquí? No, no, no. Mi papá siempre se puso que yo quería... O sea, yo no comía plata, ¿no? Eso era más perigual, miso. Oh, ¿abogado? Estuve estudiando, después estudié, en el Duarte, estudié, terminé en el Evangelico Alianza. Y luego me fui a Estados Unidos a saltar de conseguir la firma que quería. Ajá. Y no pude, ¿sabes? No pude seguir la universidad porque no es especial, ¿sabes? Pero aquí está... Tus compañeros de ese tiempo que a través de las redes sociales ahora te ven, se te han acercado, te han hecho qué tipo de comentario, ¿qué te dicen? Claro, claro. Y yo los abrazo y les digo a mis hermanos que son... que no cambio, soy igual o me está haciendo. Qué chévere. Le puedo decir yo, porque yo soy de ese tiempo y yo sigo siendo el mismo flaco y míralo ahí. Ahora, Parada Dominicana en Estados Unidos. Hay unas imágenes ahí. La reacción de las mujeres... No, y vamos para allá y también vamos para el Carnaval de Santiago, donde tú te robaste...